Hola, hoy vamos a hacer unas gachas manchegas. Y estos son los ingredientes. Bien, lo primero que vamos a hacer es calentar bien el aceite en una sartén. Y añadimos la panceta. La panceta a nosotros nos gusta muy hecha. La dejamos que se fría bien. Le damos bien vueltas, que suelte todo su jugo. Una vez bien frita, la sacamos del fuego, la echamos en un plato y la reservamos. Este va a ser el acompañamiento posterior. A continuación, en una sartén más grande, echamos el aceite de la panceta. Dejamos que se caliente. Bien. Y añadimos los ajos. Antes los hemos picado bien. Porque estos ajos, hay quien los fríe antes con la panceta y luego no los incorpora a las gachas. Pero a nosotros, en este caso, nos gusta que esté bien picadito y luego se integran con las gachas. No se notan y da más sabor, lógicamente. Así que esperamos, los sofreímos bien y esperamos. Una vez bien fritos, añadimos la harina. Añadimos la harina y mezclamos bien. Aquí tiene que quedar todo bien mezcladito con el aceite que ha soltado la panceta y con el aceite que hemos echado previamente. Aquí lo que tenemos que hacer es mezclar todo bien y tostar la harina, que se vaya tostando. Para que luego tenga otro aroma a tostado nuestras gachas. Ya le hemos dado bien vuelta, tostado un poco. Es hora de añadir el pimentón. Pimentón echamos con dos cucharitas pequeñas de café. Esto lo mezclamos todo bien y tostamos también. Hay que seguir tostando para que el pimentón también se tueste un poco. Pero no pasarse porque si se quema el pimentón luego cogen un sabor amargo. Así que un poquito nada más. Una vez tostado el pimentón y la harina añadimos el agua. El agua hay que añadirla muy poco a poco porque si no se van haciendo grumos. Entonces añadimos un poco, damos vueltas, deshacemos bien los grumos, vamos añadiendo agua, damos vueltas y así hasta que terminemos nuestras gachas. esta es este es el secreto y la faena que tiene esta receta. Simplemente pues ir dando vueltas para que se quede todo bien mezclado. Bueno, voy a aprovechar para contaros lo que esta receta, los recuerdos que a mí me traen en mis años de infancia porque esta receta siempre se hacía el día de la matazón. La matazón consistía en sacrificar un cerdo y descuartizarlo. Un cerdo que habíamos criado durante a menos diez meses para este fin, claro, para tener alimento luego todo el año. El día de la matazón lo marcaba el matarife. En mi pueblo no había matarife, teníamos que ir al pueblo de orilla y él estaba muy solicitado, claro, entonces es el que nos daba la fecha y decía pues tal día tengo libre, venga, pues a las seis de la mañana estoy allí y empezamos la faena. Porque eso sí, el día había que empezarlo pronto con una escarcha, me acuerdo que hacía una escarcha no era los tiempos como los de ahora, pues una vez que ya sabíamos el día exacto mis padres ya quedaban con amigos, familiares, algún vecino porque esto había que hacerlo rápidamente, se tenía que quedar hecho en el día y aquí aprovechamos para echarle la la alcarabea, el clavo y la canela que vaya cogiendo también el sabor. bien, pues como decía mi padre ya había quedado con amigos normalmente vecinos porque antes en los pueblos pues todo el mundo nos ayudábamos desinteresadamente lógicamente porque luego cuando mataban los vecinos pues te llamaban a ti, por ejemplo. entonces, una vez hecho esto los hombres son los que se encargaban de coger el cerdo subirlo a la mesa y el matarife ya se encargaba del resto. Una vez muerto lo que hacían ya había una hoguera bien preparada una hoguera me acuerdo grandísima que íbamos a por aliadas al monte y con esas aliadas se le iban echando fuego se le iban arrimando al cerdo para que el pelo se quemase. Entonces, claro, una vez ya que estaba el pelo chumascado que decíamos pues ya se rascaba la piel en fin, se procedía al resto. Y las mujeres eran las encargadas luego de picar carne hacer el embutido salar los jamones de acuerdo que las morcillas también la ponían en la lumbre para hacer las cebollas perdón para hacer chorizos morcillas y en fin todo lo que esto conlleva lo que es la matazón. Pero a lo que venía que me estoy enrollando. En esta ocasión siempre, siempre, siempre la receta de la comida eran las gachas. Yo me acuerdo de una sartén grande con patas muy grande porque nos juntábamos mucha gente allí en la lumbre que habíamos hecho y uno encargado de hacer las gachas y ahora todo el mundo a comer allí gachas. Eso sí con tu guindilla tu trago de vino y eso pues esos son los tiempos que estoy recordando. Una vez veamos que empiezan a salir las burbujas es síntoma de que ha hervido y se están cociendo. ya se está aproximando el final de la receta. Como veis doy vuelta más que nada porque si no se pega abajo y hacen lo que los valencianos en el arroz dicen el socarrat que algunas veces que se pega y la verdad que está muy bueno está un poco amargo pero está muy bueno a mí me gusta mucho. Bueno, pues bien cuando lo dejamos un poquito más y cuando veamos que está ya el chup chup este de que salen para arriba las burbujas es cuestión de que las probemos tanto de sal como de todo y si están hechas pues tenemos nuestras gachas listas y preparadas. Simplemente es apagar el fuego y poner sobre la mesa. Eso sí acompañada siempre con una guindilla un vaso de vino y mucho pan porque esto lo que requiere es que todos comamos de la sartén partir trocitos pequeños de pan pincharlos en el tenedor e ir mojándolos en las gachas. Esta es la forma en que lo hacíamos así siempre. Mira como salen las burbujillas esto ya tiene muy buena muy buena pinta. También decir bueno hay gente que prefiere con la cuchara está muy bien también en ese caso pues casi es aconsejable sacar en un plato y y que cada uno coma de su plato. Y esta sería la presentación en realidad pues ya digo no tiene nada. Muchas gracias a todos por ver la receta hasta el final y hasta luego. Gracias.